Hola, somos Ojo de Piedra, yo soy Christian, cantante de la banda, y bueno, los invitamos a conocer un poco de la banda y la sala, nuestro lugar. Bueno, la banda se formó en el año 98, empezamos tocando con Juan, típica banda así de colegio, la banda como nombre se formó recién cuando llegó Mario, en el año 98, en agosto, y ahí se formó Ojo de Piedra también con la incorporación de cantantes en ese momento, y bueno, ahí empezamos a hacer los primeros temas, empezamos a grabar los primeros demos, y después empezó el camino de lo que fue después la grabación de los otros discos y todo lo que fue la banda a lo largo de estos 10 años. Bueno, la música que hacemos es rock, abarca todo lo que la palabra significa, obviamente tiene un poco de nuestra onda ya impregnada, hemos tratado de generar un estilo propio en nuestras canciones, pero bueno, básicamente lo que hacemos es rock. La influencia de nuestra música, bueno, de todo un poco, banda de los 90 más que nada, rock nacional también dice época para adelante, pero bueno, también muchos clásicos ya que después hemos incorporado, hay algunas bandas en común, como no sé, pensamos, desde Silencio, Catupecu, Dividido, de Batesport, pero hay muchísimas otras que escuchamos también, y bueno, se han ido sumando, es larga la lista y esperamos que siga agrandándose, porque esto bueno, o sea, requerirse de otras bandas, incluso hasta bandas de Córdoba. Bueno, para obtener más info de la banda, conocer nuestras fechas o lo que sea, pueden entrar a www.ojosdepiedra.com o a www.ojosdepiedra.blogspot.com, ahí bueno, hay actualizaciones diarias y vamos posteando todo lo que va lo que va aconteciendo, nuevos temas, videitos, cosas.